Mafia, oh ah, solo una mafia, oh 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 Solo si supieras lo que hoy estás causando allá afuera en el mundo Correrías aterrado a esconderte mucho o no te están queriendo Estás muy mal acostumbrado a pensar en que no hay consecuencia en lo que haces O es que no tenés idea de la mierda bajo tus pies, nada quieres ver No, o es que no te importa, nada quieres ver Me vas a decir acaso que no sabes de la mafia que tenés de gobierno Están enfermos, aman el infierno y lo quieren donar a todo el mundo Nos preguntan los Kennedy como ellos se saben manejar por ahí Bajo la sombra conspirando, asesinando, sabes que si nada quieres ver Oh no, o es que no te importa, nada quieres ver Mejor no opinar si el plato es suculento Caes, 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 caes bien abajo, nada podés hacer para evitar tu fracaso Caes, 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 caes bien bajo, nada podés hacer para evitar tu ocaso Ya tu terror se te hizo carne, tu costumbre de meterte donde nadie te llame Ceguera hipócrita, incuba tu miedo, atrayendo oscuridad y vergüenza a tu suelo Son una mafia Y no son más que mafias Solo si supieras lo que hoy estás causando allá afuera en el mundo Correrías aterrado a esconderte mucho, no te están queriendo Estás muy mal acostumbrado a pensar en que no hay consecuencia en lo que haces O es que no tienes idea de la mierda bajo tus pies Nada quieres ver No, o es que no te importa Nada quieres ver Caes, 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 caes bien abajo, nada podés hacer para evitar tu fracaso Caes, 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 caes bien bajo, nada podés hacer para evitar tu ocaso Solo me pregunto cuánto tiempo hay que esperar para que tu juego se te vaya a terminar La mafia es únicamente tu destrucción No necesitas para atacar provocación De que lado estás, de la vida o la muerte Esperamos hoy la reacción de tu gente Y rogamos porque alguna vez te despiertes Tu casita o en la muerte se te acaba la suerte Ya te vas a caer, ya te vas a caer, ya te vas a caer y nadie un dedo va a mover Ya te vas a caer, ya te vas a caer, ya te vas a caer y nadie un dedo va a mover Pensas en videofuego pero no lo es Esta es gente real, como es que no lo ves Te pregunto cuál será tu próxima excusa De rojo sangre tenés la mano sucia Mafia Son una mafia Caes, 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 caes bien bajo Nada podés hacer para evitar tu fracaso Caes, 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 caes bien bajo Nada podés hacer para evitar tu ocaso Mejor opinar si el plato es suculento Caes, 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 caes bien bajo Caes, 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 caes bien bajo Mafia Son una mafia Caes, 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 caes bien bajo ¿Dónde está, dónde está El pueblo de la libertad? Mafia Son una 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 mafia